Esa masacre donde perdió la vida mi único hermano. El sábado 16 de agosto del 2008, un comando armado masacró a 13 personas de nuestra población. Entre ellos, un niño de un año cuatro meses que muere en los brazos de su padre. Estos hechos se dieron previo a que los policías municipales, cipoles y ministeriales habían sido avisados. Se escondieron, dejando la entrada libre a los sicarios y dejando en la indifensión total a nuestra gente. Como comunidad, quedamos a merced de los criminales por la falta de Estado de Derecho que generó el vacío y la complicidad de las autoridades en estos hechos. Hemos descubierto que el colibrí, autor intelectual y material de la masacre, es sobrino directo de la entonces procuradora estatal Patricia González. Que trabajen por nosotros y nosotras, que hemos sido profundamente lastimados por su omisión. El señor Calderón es el padre de esta guerra contra el narco. Pero ¿cuándo iniciará realmente contra el narco? Esta, señores, es una historia de terror, donde ustedes son el lado técnico. Pero nosotros somos ese lado humano que la ha venido protagonizando. El 7 de julio del 2009 fueron asesinados mis hermanos. Pero he visto a través de dos años como es que todos los casos que he visto o conocido están en la impunidad. Ustedes, los legisladores que presumen ser nuestros representantes, se han mostrado ciegos a la muerte que los rodea. Ahora, es tiempo de dejar de ser víctimas. De dejar de pedirse soluciones a interlocutores que han probado su indiferencia e incapacidad. Y hacernos cargo nosotros mismos de nuestro destino. Cada peso que pagamos de impuestos es un voto de aprobación para que continúe nuestra desgracia. Ni el presidente, ni los diputados y senadores nos van a traer paz. Soy Gabriela Cadena de Alejos, madre de Gabriel Alejos Cadena, asesinado el 28 de marzo, junto a Juan Francisco Sicilia y los hermanos Julio y Luis Romero Jaime. Y otras tres personas más, asesinados por el crimen organizado. Hoy en este día, precisamente se cumplen cuatro meses del artérico bar de asesinato de mis hijos. Y les digo a mis hijos porque yo los conocía y quería este dolor del alma que jamás se me quitará. Perdí mi forma de vida, mis ingresos, mi estabilidad, pero yo no he recibido ningún tipo de ayuda, ni siquiera para terapias. Porque se obligue a las autoridades correspondientes a reparar los daños tan graves que esta guerra e impunidad están causando a muchas familias. No hay día en que no piensen el sufrimiento y el dolor de mi hijo y sus amigos en sus últimos momentos. Cuando conocieron una maldad que no habían imaginado, una maldad que no tiene nombre. Cuando los iban matando uno por uno, a ellos, a quien les sobraba la vida y la amistad. No hay extensión más grande que esta herida. No hay palabras para nombrar este dolor que nos tomen en cuenta para que no haya más. Nunca más una familia mutilada, ni una madre más llorando la muerte de un hijo asesinado.